Tiempos de cambios en el salón del automóvil de Ginebra. La cita anual en este sector se presenta con un mercado europeo en pleno retroceso y la necesidad de buscar nuevas alianzas como han hecho recientemente el francés Peugeot Citroën y el estadounidense General Motors. Que mejor resiste es el alemán Volkswagen, que en Ginebra presenta su nuevo Audi 3. Se puede disponer de ropa de alta gama, pero desdoblada en L, XL e incluso XS, explica el director de Audi Francia. En el coche es parecido, debido a la fuerte urbanización y que nuestros clientes viven cada vez más en la ciudad, requieren pequeños vehículos de alta gama. Las ventas previstas para 2012 ejemplifican estos cambios. Asia debe concentrar al alza 24 millones de unidades, mientras que en Europa Occidental se bajará hasta los 12 millones. Respecto a 2011, los países del oeste de Europa, se calcula que vendrán un 5% menos de vehículos por quinto año consecutivo. La caída de este mercado, en especial en el sur de Europa, pone en evidencia la sobreproducción de las factorías y alerta de próximas medidas de reducción de efectivos. Simultáneamente, sin embargo, el japonés Nissan, que dispone de una alianza con el francés Renault, anuncia la creación de 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, en Sunderland, Inglaterra, para fabricar su nuevo compacto Invitation.